Estamos a puerta muchachos ya de celebrar las fiestas patrias, una fiesta nacional. Estamos a puerta ya de celebrar nuestras fiestas patrias y por donde estamos aquí, porque esta espalda de esas tres mujeres fabulosas nos van a sorprender. Quieren saber quiénes son estas tres guapetonas que se van a pelear en el centro de la reina de la fonda de Wynn. Las imágenes, por supuesto, el back diferente, aquí al estilo 18ero. Aquí, en Desocupe. ¡Oh, eh! ¡Ahí seguimos, chiquillas! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Hacía falta un segundo! ¡Vamos a poner la seducción! ¡Vale! ¿El ritmo? ¡Yo sí! ¡Mira! ¡Riquitar, requitar, requitar! ¿Y qué va a hacer entonces, Katy, para conquistar a todos esos hombres para que tengan tu voto? Es que ahora me da la lata pedir voto y me ha paseado por colinas, me ha pasado por otra funda, no voy a ir a compartir con la gente, papá. Pero una muestra, dicen que... ¿Una muestra? Una vueltita. Ya, perfecto. Pero todas no tenemos, así que todas tenemos lo nuestro. ¿Qué es lo que tiene Domi? Eh... ¿Qué es lo que tengo yo? Aparte de la sabrosura. Aparte de la sabrosura. Aparte de la sabrosura, ¿no? No, tengo varias cosas. Todas tenemos varias cosas. Así que vamos a ir a la fonda, vamos a ir a demostrar todo lo que tenemos, vamos a compartir con la gente y lo vamos a pasar chancho, que es lo principal. Con un buen terremoto, una chicha, no sé. Un buen anticucha. ¡Viva! Al tiro. Un buen pedazo de carne. Es que me gusta la carne, porque a usted también le gusta ser rico, pero en carne. ¿O no? Un buen pedazo de carne. De carne. Pero ya menos blablabla y más acción, porque el jurado... Ahí está, atento el jurado abajo. El jurado. ¿Qué nota le ponen a la chiquilla, de verdad? ¡Bien! ¡Eso! Entonces, atención, para el jurado en especial, el baile sensual de las tres candidatas a Reina Gwyn Fonda. Con ustedes, Domi, Yanna y Katy. Y se viene la música de atención. Vamos a poner la misma, porque la única que tengo... Esta va a ser la canción oficial de Reina Gwyn Fonda. Ahí está. El baile. Cada una quiere el voto. Hacen de la suya las mujeres, por supuesto. ¡Vamos! ¡Me están volviendo loco! Hacen de la suya las mujeres, por supuesto. ¡Vamos! 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 ¡Ahorama! ¡Muy bien! Soa se está encandidateando para ser la reina, coronarse como la reina oficial de la fonda de Wisp. ¡Cati! Ahí, mira, ve tu paso, ve tu paso. Yo, Lucía. Yo quiero... ¡Claro, eh! Ahora es parte de él. Ya, chicos, nosotros dejamos el papo de aquí a... ¡Chomar! ¡Despidamos la nota! Ahí está. ¿Ya? ¿Dónde vamos? ¿Nos vamos para casa, a despedir? ¿O tomaron un terremoto? Nos vamos a ir a la fonda directa. Sí, nos vamos a ir a la fonda directa. Entonces decimos, esto fue todo, muchachos, adelante, estudio. ¡Vamos! Ya. ¡No, no! ¡Corte de nuevo! Espera, a ver. ¿Y el jurado, qué nota le ponen? Ahí está. ¡Eh, el jurado, muy bien! Son unos calientes. ¡Vamos! Entonces, lo dejamos aquí, adelante, estudio. Tienen que decir. ¡Vaya! Lo dejamos aquí, adelante, estudio. ¡Ah, qué buena! ¡Qué buena!